Nunca imaginé Que fuese tan complicado Cuando te sale un plan Encontrar un sitio adecuado ¿Cuál fue mi sorpresa Al hallar en pleno centro Obras de restauración De un antiguo Monumentos Monumentos Tratamos de buscar Algún sitio recogido Y entre unos matojos Fue el sitio elegido Al lado del monumento Yacimos al natural No es que fuese muy cómodo Pero eso sí Muy cultural Muy cultural Y sin darnos cuenta Llevados por la pasión Se clavaba en la rodilla La hebilla del pantalón Pero si alguien me pregunta Yo sabré que contestar De todos mis revolcones Este fue Monumental 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 Gracias por ver el video